El delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Edgar Arias, informó que han acreditado a más de 500 representantes de los medios de comunicación en todo el estado, tanto en los consejos distritales como en las casillas. Esto para que se dé cobertura en este proceso electoral. Acreditamos ya a más de 500 representantes de medios de comunicación en todo el estado que estarán dando la cobertura de la jornada electoral tanto en los consejos distritales como en las casillas. Y bueno, pues eso es lo que le toca hacer al INE. Eso está avanzando muy bien de acuerdo a lo previsto y con un gran respaldo y respuesta de la ciudadanía oaxaqueña. En cuanto al tema de seguridad, especialmente para los comunicadores que cubren la jornada, dijo que esto es competencia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, quienes tendrán que brindar seguridad tanto para los actores y participantes de estos comicios. El tema de seguridad, las previsiones que se tienen que hacer para que no haya conflictos, para que en los lugares donde se presentan situaciones de inseguridad, de delincuencia, etcétera, pues eso le corresponde a otras instituciones. Lo que nosotros hemos estado haciendo es tener comunicación permanente, una mesa de trabajo en donde se exponen los problemas que no solamente las autoridades electorales, los propios partidos políticos están viendo en algunos municipios y el trabajo para que la jornada electoral sea segura, sea tranquila, pues está en otra cancha. Yo tengo la impresión de que hay muy buena disposición de las autoridades del Estado de Oaxaca, también de las autoridades federales que tienen que incidir en el tema y hay una buena coordinación que estoy seguro nos va a garantizar una jornada electoral tranquila el próximo domingo. No obstante, precisó que el órgano electoral, la Fiscalía General del Estado, entre otras instancias más, han tenido pláticas para fortalecer estrategias y con ello garantizar un proceso electoral en paz. Tenemos una mesa de trabajo que funciona desde hace ya algunas semanas. En algunas de estas mesas van los representantes de los partidos políticos, directamente han planteado a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General, de la FEPADE, de la Sedena, de la PGR, pues todas las preocupaciones y ahí se ha tomado nota puntual y se han atendido, además de avanzar en la logística de seguridad que el domingo necesitamos en todas las comunidades, en todas las calles, en todas las colonias del Estado. Por todo lo anterior, el delegado del órgano electoral confió en la voluntad de la gente y de los mismos actores políticos para que a Oaxaca le vaya bien. Es por ello que reiteró su llamado para que este primero de julio la ciudadanía salga a ejercer su derecho al voto y con ello elegir a sus representantes a cargos con representación popular. Asimismo, tener confianza en que esta elección, como en todas las demás, habrá transparencia y legalidad. Pues primero, a no dejarse engañar, hay muchos chismes y muchas noticias falsas que corren en redes sociales. Busquen información, desde el INE hemos hecho un gran esfuerzo, no por censurar esas noticias falsas, sino de poner en la misma medida la información real, verificada de lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, pues hay que procurar informarse, hay que ser responsables como ciudadanos de cuidar nuestras elecciones. No compartas noticias que pretendan descalificar el proceso electoral. Antes que eso, infórmate bien, vas a encontrar la información suficiente y adecuada para que sepas formarte un criterio. El próximo domingo, cerca de tu casa, estará integrada una casilla con tus vecinos que fueron seleccionados al azar a través de un sorteo que fueron capacitados por el INE. En las casillas estarán las boletas que tienen muchas medidas de seguridad, la lista nominal con fotografía, la tinta indeleble, el marcador de boletas que no se borra. Si todavía te causa desconfianza ese chisme, pues lleva tu lápiz, tu pluma o tu marcador para que votes con mayor confianza. No te dejes presionar por nadie, hay que votar libre y hay que ser muy conscientes que de esta elección depende el rumbo que va a tener el país para los próximos años. Así que tenemos una responsabilidad como si hubiéramos que cumplir con nosotros mismos y con las generaciones que vienen atrás nuestro.